... Marina, pasa una cosa... ...estoy preocupado porque ayer desde que fue el alumbrado... ...perdimos a nuestro fotógrafo, al pequeño Reduan Benzacur... ...que va haciendo fotos por todas las casetas... ...y luego lo encontramos en los Acarinas... ...pero desde entonces no lo hemos encontrado... ...así que vamos a empezar este segundo tour... ...de día de casetas por aquí, por el jaleo... ...a ver si encontramos a Reduan y a ver lo que nos ofrecen de comer... ...y de ambiente, que hay que empezar a animarse... ...leche, que es domingo y es feria. Estamos aquí en la caseta del jaleo con Juan... ...que nos cuente un poco por qué que venía la caseta del jaleo... ...en esta feria. Hombre, porque es una clásica de aquí ya... ...este año hacemos 18 años, ya somos mayoría de edad... ...y con toda ilusión como si ya seamos dos años. ¿Y qué es lo que viene la gente a comer aquí? ¿Qué es lo que más sale? Aquí todo lo que podemos es caridad... ...sobre todo destaca el pollo de jaleo y el sormillo de jaleo... ...pero hay buen jamón, un buen queso, unas buenas bravas... ...unos buenos pinchitos y un gran servicio. ¿Y qué definiría de esta caseta, que es lo importante... ...o sea que se junta el buen ambiente con que se come bien? Esta caseta es familiar, yo la montamos un su día, seis amigos... ...ahora quedamos dos y estamos con la invaduría siempre... ...hemos hecho un equipo nuevo y vamos sobre ruedas. Ayer el primer día de la feria estuvo la cosa llena de gente... ...la gente ha de pillar esta feria con ganas. Ayer la cosa estuvo muy bien... ...y se notó que Ceuta ha vuelto a coger la energía ferial. Bien, bien, esperando que nos limpie la mesa, pero muy bien. ¿Qué habéis comido? No, todavía no hemos comido. Ah, no habéis comido, que vayáis a empezar a comer. ¿Por qué habéis venido al jaleo? Bueno, pues la verdad es que es la casualidad... ...que hemos visto que estaba vacía y hemos entrado y hemos visto la mesa... ...después me he encontrado que es de Guajomur y demás y bien. ¿La feria qué tal? Bien, hoy es el primer día que bajo y bien, parece que está bien... ...por lo que hemos estado tranquilos. Porque conocemos unos amigos que trabajan aquí... ¿Se come bien? ¿Qué estáis comiendo? Sí, acabamos de terminar y todo súper rico. ¿Habéis pedido? Sí, hemos pedido huevos rotos, lagrimitas de pollo... Bueno, pues está bien, hay que venir aquí a comer al jaleo... ...por lo visto se come bastante bien. Y nada, ahora seguís disfrutando la noche, imagino. Por supuesto. Muchas gracias. Pues aquí estamos en la caseta de la calabaza... ...que es una de las casetas que mejor mezcla la tradición y la innovación... ...y que además este año tiene un homenaje a Álvaro Guzmán... ...un hombre ligado a la política CUT y a Carmen Vázquez... ...y es una caseta de las que aparte de comer muy bien... ...luego por la noche se pone el ambiente caldeado, caldeado... ...y hay fiesta aquí hasta altas horas... ...así que nada, venís a la calabaza... ...aquí estamos en la cocina de la calabaza... ...que nos han dicho que se come muy bien... ...¿qué es lo que venís aquí a comer la calabaza? Pues tenemos tortillas, tenemos lo que quieras, patatas bravas... ...¿qué es lo que más le gusta a la gente? El secreto ibérico, la tortilla de patatas... ...tenemos berenjenas con miel también muy buenas... ...la patata brava... ...la papa, la papa aliña también... ...y por qué hay que venir a esta caseta de la calabaza... ...y por qué hay que venir a esta caseta de la calabaza... ...porque estoy yo aquí de costinero, el caguito... ...el de Ceuta, el de toda la vida, de la pisteria de Armando... ...hay que venir a la caseta de la calabaza... ...y si nos enseñarías algo, no sé si está saliendo algo por aquí... ...como no salga yo por la puerta, pues ya salió todo... ...le mando saludos a mi marido... ...que te amo con locura mi vida... ...que está preso el pobre mío... ...¿cómo ha empezado esta feria? Uf, pues esta feria ha empezado de una manera espectacular la verdad... ...nosotros no esperábamos esta afluencia de público... ...pero la verdad que ayer fue un día muy bueno... ...nos reencontramos con muchos viejos amigos... ...y la verdad que estamos muy contentos... ...¿y por qué hay que venir a la calabaza? Bueno, la calabaza es uno de los motivos principales... ...de la feria de Ceuta... ...lo dije ya, una mezcla de innovación, de tradición... ...caseta contemporánea... ...caseta en la que se puede venir... ...uno a disfrutar por ejemplo ahora mismo de la cena... ...después se baila sevillana, un poquito, tranquilito... ...y después se retiran mesas y aquí fiestas hasta cierre. ¿Desde qué año está esta caseta? Desde el año 1988... ...empezó mi madre con unas amigas... ...para financiarse sobre todo, las matrículas universitarias... ...y va pasando, de amigos a familiares, hasta el día de hoy. Y hemos visto que tenéis un cartel ahí de Álvaro Guzmán, ¿no?... ...de por el fallecimiento, no me imagino. Sí, bueno, sí... ...es una mención especial que hemos querido hacer... ...a Álvaro Guzmán, que fue mi padre... ...que falleció hace unos meses... ...y a Cano Embasque, otra de las víctimas del COVID... ...y fueron personas que estuvieron aquí mucho tiempo colaborando con nosotros... ...y hemos querido tener, pues, un detallito con ellos. Pues me he pedido una de bravita y unos pinchos morunos. ¿Y por qué habéis elegido esta caseta de la calabaza? Pues porque siempre ha estado muy bien, entonces, pues, para repetir. O sea, que de año en año habéis venido cuando habéis vivido feria, ¿no? Sí, sí. ¿Y la feria, cómo ha empezado? Pues, de primera, no me puedo quejar. ¿Ayer estuvisteis en el sábado? No, no, hoy es el primer día. Hoy es el primer día, bueno, pues, a disfrutarla mucho y a comer bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué habéis pedido? Aquí veo que pimientos... Pimientos, tortillas, patatas, patatas bravas, pinchitos. ¿Por qué habéis elegido esta caseta de la calabaza? ¿Os gusta mucho esta caseta? Sí, pues, es muy habitual, está todos los años, pues, venimos así, obviamente. ¿Y la feria, cómo la habéis visto? ¿Cómo la habéis visto esta huelga? Bien, bien. Con mucha gana, imagino, ¿no? Bueno, pues, a disfrutar la comida, que veo que estáis ahí en plena faena. Sí, muchas gracias. ¿No? Disfrutad de los pimientos, que tienen buena pinta. Gracias. Pues nos toca la caseta del show de los Guitos, que aquí vemos que tiene un ambiente muy flamenco, una decoración muy flamenca y la veo ambientadísima a esta hora de la noche, así que seguro que se come de escándalo y que se bailan sevillanas luego, así que venga, vamos a entrar a la caseta de los Guitos. Aquí estamos con Gema en la caseta del show de los Guitos y, nada, que nos cuente un poco qué es lo que se come aquí, por qué la gente viene tan en masa aquí, que está lleno esto. Bueno, es una caseta que la tenemos este año, el 12 años, y se come comida casera, y los clientes vuelven año tras año porque les gustan y las tradiciones hay que seguirles. Si el show de los Guitos es una de las casetas que llevamos ya en pie todos estos años, será por algo. Yo le agradezco a toda la clientela que vengan y que después de dos años que no los veíamos, hemos visto las caras otra vez de las mismas personas, de personas nuevas y muy contentas. Pero, ¿cuáles son los platos estrella? Ya sabemos que aquí se come bien seguro, pero ¿qué es lo que la gente tiene? Pues mira, tenemos los croquetones de pollo casero, tenemos la bolita capotera pequeñita que le hemos traído de mi mesón el capote, tenemos las tortillitas de camarones, están las frituras en cartucho como en Cádiz, tenemos calamares, los pinchitos, sardinas, lo típico. Tradición. La tradición, la tortilla de patata, los pimientos, todo, el cazón en adobo. ¿Y qué es lo que después ofrece esta caseta? Imagino que también mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, luego somos pioneros también y tenemos los melones y las sandías de ron, que siguen buscándola cada año, los mojitos, que luego sigue la fiesta. O sea, que la gente por eso viene tanto aquí, ya me lo explico, ya me lo explico. Tenemos también, este año hemos traído, ya te digo del mesón, hemos traído el bingo, es un bingo tradicional que hacemos, ayer hicimos uno en el que en la línea le toca una botella, en el bingo ponemos dos botellas o una cena para dos personas. O sea, que aquí se come, se lo pasa bien, se gana uno de los regalillos. Regalamos abanicos, sombreros, todo lo que vamos pillando lo vamos regalando y muy bien. Que no quepa un alfiler ahí, ¿no? Ahí, ahí está. Y que siga así, ¿no? Toda la feria. Que siga, año tras año y toda la feria, pero no solo para mí, sino para todos los compañeros que nos cuesta mucho trabajo de montar todo esto. Y que los caballos van a ganar. Ahí, que vengan a vernos, que no tengan miedo. Hoy hemos pasado el control de sanidad, todo muy bien, todo correcto. Porque somos familia. Mayormente somos familia también. Pero aparte de ser familia, se come bien. Oh, estupendamente. ¿Qué habéis pedido? ¿Qué habéis pedido? Uh, pinchitos, tortillas de camarones, patatas a la brava, que está buenísima. Calamares. Oh, calamares. Un festival aquí, veo. Está buenísimo. Hay que disfrutar la feria. Pues sí, pues sí, pues sí. Todo buenísimo, la verdad. ¿Qué habéis pedido? Hemos pedido calamares, bravas, poquerones al limón, tortillitas de camarones y ahora pinchitos. ¿Y por qué habéis pedido esta caseta? Porque, aparte de que es mi tía, es la mejor caseta que hay en la feria. Se come bien, ¿no? Con lo que veo. Sí, muy bien. Una caseta con buen ambiente. Sí, muy buen ambiente, ella es muy simpática, se atiende muy simpáticamente, muy agradable y todo está muy bueno. Y muchas ganas de la feria con los niños. Sí, después de dos años de pandemia vienen como locas. Aquí seguimos el tour de casetas y estamos en Los Varales. El cartel bien lo indica, 1979. Una caseta tradicional, una caseta donde por lo visto lo de la comida es algo de marca mayor. Y en fin, vamos a ver lo que nos cuentan y por qué está la caseta tan llena y por qué a la gente le gusta tanto venir a esta caseta de Los Varales, de Ceuta. ¿Por qué que venía a Los Varales? Pues mira, porque hay muy buen ambiente y además la cocina casera es extraordinaria. ¿Cuál es el plato estrella de aquí? Hombre, el plato estrella es el plato de Los Varales, que lleva chorizo, pimientos, solomillo, cerdo, patatas, que eso es el puro estrella. O sea, y después de eso ya uno acaba la feria. Ya se puede ir a la casa a dormir y a tomarse una tónica para la digestión. Bueno, eso es el plato estrella, pero aquí veo que también la gente está tomando de todo, ¿no? Tortillas de patata, típico pimiento, calamares, cazón en adobo, patatas a la brava. ¿Cuántos años lleva esta caseta? Pues mira, 42 años, la más antigua de la feria. ¿Por algo será? Este año cumple 43 años. ¿Y cómo estáis viendo esta feria del reencuentro? Pues mira, ayer fue maravillosa la noche. Todas las mesas reservadas, segundo turno, se quedaron la gente a tomar copitas, fue una muy buena noche. Y a seguir disfrutando todas las semanas. Sí, es que ya tocaba disfrutar otra vez. Y a venir a Los Varales, que por lo visto aquí el plato varal ese yo quiero venir a probarlo. Ese es el bueno. ¿Qué? La feria, ¿cómo está yendo? Ah, pues la feria es muy bien, la feria estupendamente, después de tanto tiempo la verdad que se agradece. ¿Y la comida de esta noche? Uy, la comida fabulosa. ¿Por qué a mí venía a los... No me hablo de comida, de comida siempre va a ser bien. ¿Por qué a mí venía a Los Varales? Pues mira, porque, bueno, la verdad que siempre hemos venido aquí, el escostalero de la flagelación, de la caridad. Y bueno, son compañeros y amigos. Y por lo que veo no has tomado más, ¿no? No, 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 no. Mañana repetimos, y al otro también, a que sí, a mí. Ya sabéis, y pidiendo el plato de Los Varales, que me han dicho que es el plato estrella de por aquí. ¿Lo conocéis, el plato de Los Varales? Ah, pues no, no lo sabemos. Pues mañana, apúntalo, ¿eh? Pues muy bien. ¿Qué estáis cenando? Pues lo mejor que tiene esta caseta, que son las croquetas caseras. Las croquetones que veo ahí. Ahí está. Las croquetas que son caseras, de verdad, no congeladas, con el nombre de caseras. Aquí comida tradicional, de verdad. Totalmente, y hecha por nuestro cocinero Pedro. Muy bueno todo. ¿Y estáis disfrutando mucho esta feria del reencuentro? Mucho. ¿Y por qué que venía a Los Varales? Aparte de por ser la caseta más antigua, donde se come mejor. Yo soy la hermana mayor de la hermandad de la flagelación. Esta es la caseta de la hermandad de la flagelación, con lo que es mi caseta. No tienes duda, pero aparte de eso hay que venir, ¿no? Exactamente. Comida muy buena, toda casera y precios muy económicos. Muy razonables, ¿no? Pues nada, disfrutar la feria que ya tocaba, ¿no? Después de tres años. Gracias. Hasta luego. ¿Qué habrá más de feria y más feriantes que una castañuela? Aquí estamos en la caseta de la castañuela con estos motivos de colores azules y naranjas y donde vemos un buen ambiente en esta noche de domingo. Y bueno, la gente con los platos ya vacíos porque se lo está pasando estupendo. Así que vamos a ver lo que nos dicen y lo que nos cuentan en esta caseta de la castañuela. Pues estamos aquí en la caseta de la castañuela y, en fin, ¿por qué hay que venir esta caseta de la castañuela? Bueno, hay que venir porque el ambiente es inmejorable, llevamos ya muchos años llevando la caseta y, bueno, comida típica de feria, las copitas luego. Tenemos unos bonos para vender, tres copitas, 12 euros, mojitos, agua de valencia. Vamos a empezar por la comida, ¿qué es lo típico aquí? ¿Qué es lo que le gusta más? Sí, sale mucho lo de tomate con melba, la acarrillada, sale la lagrimita de pollo, la pata al horno, de hecho es lo más... Eso es lo primero, y escuchando Sevillanas, ¿no? Sí, aquí Sevillanas, Flamenquito, Rumbita. Y luego ya por la noche la cosa también sigue, ¿no? Intentamos alargar un poquito el tema del flamenco porque ya que hay una semana de feria, pues el ambiente lo pide. Ya después, en función del ambiente, pues cambiamos el tipo de música. Y el ambiente es estupendo, ¿no? Aquí en la caseta de la castañuela, hay que venir, sí. Hay que venir a tomar una copita por lo menos, una copita. Tenéis rebujito, ¿no? Tenemos rebujito también. Me enviamos pidiendo matelignado, croquetas, lágrimas de pollo, pinchito de corazón. ¿Y por qué hay que venir a esta caseta de la castañuela? Porque el ambiente está asegurado, el buen rollo y el buen ambiente está asegurado. Aquí hay flamenco, sevillanas, hay buen ambiente. De todo, de todo, hay un remix de todo para todas las edades y... Y buena comida, buena bebida... Para estar en familia. Y la feria, disfrutarla mucho, ¿no? Que ya había ganas, ¿no? Después de tres años. Claro, saco yo con ganas, sí. Mucho calor, pero bueno, se soporta, se soporta. Pues nada, seguir disfrutando la cena que ya queda poco. Y luego la fiesta. Unas croquetas. Todo muy rico, ¿no? Todo muy rico, maravilloso. ¿Y por qué habéis elegido esta caseta de la castañuela? Pues, recomendación suya, conoces a los encargados y tal y hemos venido. Y la feria, ¿qué tal la veis? Este año la feria, la vuelta. Después de tres años sin feria, pues con ganas, con ganas. Alguna hora que otra noche vais a salir, ¿no? Yo creo que todos los días, prácticamente. Nada, aquí a gastar, a gastar, ¿qué falta hacer? Pues hasta aquí este tour de casetas. Han pasado por delante de nuestros ojos estos platos tan exquisitos. Y vemos a la gente animada para ser una noche domingo. En fin, ¿qué voy a decir? Que la feria de Ceuta es la mejor. Y que Faro TV aquí sigue, al pie del cañón, informando cada día de las casetas. Dando premios, haciendo reportajes. Y nada, mañana más, más casetas, más platos y más fiestas y más alegría. Hasta mañana.